Tú sabes que yo vivo, chillin', 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 tú sabes que yo vivo, chillin', wow. A mí es bien poco lo que me rochea y cuando se asoma, se le pichea. No lo digo pa' que me crea, solo asoma de pa' que tú veas. Que yo vivo chillin', chillin', vivo por la nube y eso que no fumo, creepy. Chillin', chillin', me preguntan dónde se compra, yo le digo, ¿really? A precios de sangre libertad me dio. Te puedo asegurar que no existen dos. ¿Quieres negociar? Yo le digo, no, no, no. La vida, mi señor, que no le debo dar paso a la mala vibra, que ella me desequilibra. El diablo se molesta cada vez que nosotros zumbamos fibra. Blanco y negro como cibra. Yo vivo chillin', 24 hours. Predicando la palabra con power. El infierno tiembla como la Twin Tower. Con más calibre que una zig zig zaguel. No necesito de esa nota, que la mente desenfoga. Porque escrito Wesley Roca. Y chillin', 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 vivo yo. Porque él me salvó. Y del infierno me sacó. Porque él me salvó. Chillin', 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 vivo yo. Tome este consejo si quieres llegar a viejo. Búsquete Jesús, es mi mejor consejo desde que lo acepté. Estoy claro y no me alejo y con nada de este mundo. Yo me acomplejo para sentirme inspirado. No necesito creepy. Él siempre va conmigo y me pone más que happy. Por eso estoy chillin', me cambio ese feeling. Digo más aventuras que la de Coco y Creely. Que yo vivo chillin', chillin'. Pipa por la nube y eso que no fumo creepy. Chillin', chillin'. Me preguntan dónde se compra, yo le digo really. A precios de sangre, libertad me dio. Te puedo asegurar que no existen dos. Quieren negociar, yo le digo no, no, no. Microphone checa, yo estoy saldo y pago mi hipoteca. A precios de sangre y ando con gracia en las maletas. Su espíritu me guarda de lo que me embeleca. Y de las dadilas que andan por ahí bien culecas. Le hago mueca, le quito la carreta. Cuando se viste dobe a la gallina tu ruleta. Del mundo estamos a dieta, le tapamos las grietas. Esto me costó un precio, nadie me dio una beca. Que yo vivo chillin', chillin'. Vivo por la nube y eso que no fumo creepy. Chillin', chillin'. Me preguntan dónde se compra, yo le digo really. A precios de sangre, libertad me dio. Te puedo asegurar que no existen dos. Quieren negociar, yo le digo no, no, no. Vivo por la cadera a la gallina tu... G Давmi, Lexington, You up, Usman, Usman. Hermin Digital. Watch сотas es el novato. Jajajaja . Finjon Records Inc. Porque hay que ir sobre la roca, vive tranquilo, pues sabe verdaderamente de quién depende. All right. Andamos chillin', 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 chillin'.